Dime tú ¿Qué debo hacer para aliviar este tormento? ¿Cómo le haré para olvidar las cosas tristes que me matan? Yo no debí jamás contarte la verdad Y aún estoy tras estas rejas esperando tu regreso Quizás mañana muy temprano volverás Soñando estoy e imaginándote mi amor te extraño tanto Quizás mañana muy temprano volverás Yo aquí estoy con la esperanza de volver a enamorarnos Te esperaré con la esperanza de volver a enamorarnos Y aún estoy Tras estas rejas esperando tu regreso Quizás mañana muy temprano volverás Soñando estoy e imaginándote mi amor te extraño tanto Yo aquí estoy con la esperanza de volver a enamorarnos Te esperaré con la esperanza de volver a enamorarnos Te esperaré con la esperanza de volver a enamorarnos A la esperanza de volver a enamorarnos Te esperaré con la esperanza de volver a enamorarse Amén.